¡Muy buenos días! Desde el hospital, aunque ya es la una Y he empezado el día Con un adjunto que todo lo que viene En la sede técnica no lo deja hacer a los residentes Y ha venido una persona Para intubar, me ha dejado intubar Y no he sabido hacerlo, estoy muy triste O sea, lo tenía a huevo Pero bueno, espero que se me presente Otra oportunidad en la que pueda Intentar hacerlo, que desastre O sea, es que siento que he perdido la oportunidad Encima lo he hecho yo en vez de otro compañero Pero bueno Por lo menos sé que hoy, como estoy con esas adjunto Si viene cualquier otra cosa que hace técnica Nos va a dejar verlo Y nada, estoy muy contenta Esto también era una neumonía en un paciente con 27 años Al igual que yo, que lo tuve antes de cumplir los 28 Igual, en el mismo lóbulo y todo Y la misma, o sea, el mismo patrón Es súper heavy Y nada, tengo más pacientes La verdad que el día bastante movido Uno que ha ingresado a cargo de oncología También con una atelectasia súper heavy del pulmón Otra persona que también estaba ingresada Y un señor con un síndrome del de... Buenos días Me he despertado a las dos y media, en verdad Y bueno, ya he salido de la rotación Sí, de la guardia Me he despertado Estoy preparándome el desayuno Porque me he tomado un té más hacha Mientras terminaba de editar el vídeo de hoy Que no lo había subido Y ahora me voy a hacer una tostada Porque no tengo ganas de comer como tal Entonces voy como a desayunar A ver si luego más tarde me da un poco de más hambre Y os quería contar Mi igualidad ya fue con el pie izquierdo totalmente Súper asténica Todo el rato Muy cansada Yo creo que se sumaban las luces del hospital Que me marían un poco La punción lumbar No la conseguí hacer Me contesté Lo subí a Instagram Y todo el mundo me dijiste Que no me machacara tanto Que hicieron una rotación por anestesia para intubar Cierto, la solicité Pero nunca me la aceptaron Porque Lo pidió mucha gente Entonces no había hueco para mí Aunque bueno Ahora que lo he pensado Lo voy a volver a preguntar Porque sí que me interesa mucho El aprender a intubar Y bueno El día fue bastante curioso Vinieron críticos Bastante Bastante interesantes Con historias curiosas Por así decirlo Porque fue un señor Que le dio un infarto conduciendo Y se lo encontraron Literalmente parado Conduciendo Lo sacaron los bomberos Comenzaron con las maniobras De reanimación Luego llegó el cero Y lo consiguieron sacar Y llegó al hospital Que fue una historia conmovedora Y la verdad Que súper chuli Luego también La historia de un hombre Completamente independiente Con vida completamente normal Que la hija Lo llama por teléfono Y lo nota como raro Y se lo encuentra en la carretera Con el coche Como apartado en el arcén Y se había orinado encima Como con comportamiento extraño Aunque tú le hablabas Y te contestas las cosas Sabes lo que ha pasado Y la hija decía Que es que lo notaba muy raro Muy raro Entonces Primero había que sospechar Que fuera un istus No era Entonces Lo siguiente que pensábamos Porque todo el resto De infecciones De alteraciones hidroelectrolíticas De la sangre Estaba normal Es que fue una meningitis Y la meningitis En mi hospital Bueno todas las técnicas así De urgencia Las de los urgenciólogos Pero las punciones lumbares No sé por qué Hay una ley no escrita Que la hacen los neurólogos Pero eso se puede cambiar Entonces yo estoy empeñada En que cada vez que haya una punción Pues podamos hacerlo Los que estamos en urgencia Porque la verdad Que suele haber bastantes Todas las guardias Mínimo hay una o dos Más o menos Entonces justo el neuro Que estaba de guardia Ella era mi amigo Y le dije que Si podía hacerla con él En plan que me dejara A mí hacerla Pero a su lado Para recordar la técnica Porque yo la hice Cuando roté en neuro Pero pues no No me acordaba Quería repasarla Y me dejó hacerla Problema Ayer era mi día cruzado Este paciente Estaba un poco más gordito De lo normal Entonces también es más complicado Detectar bien el hueco Total La primera vez entré Pidí un vasito Y tuve que salir Volví a entrar Y no encontraba El espacio medular Y lo intenté una tercera vez Y le dije Mira David Voy a pinchar más A este hombre Aunque lo habíamos puesto En este Y se me dio una pena Y luego ya el 60 Y lo hizo un poco más arriba Y lo consiguió pinchar Más arriba Es un poco menos seguro Porque tiene más riesgo De pinchar la médula Pero hay más cantidad de líquido Entonces lo hizo él Que obviamente Tiene más experiencia Y yo me sentí un poco como No lo he conseguido hacer Tampoco Entonces Sabéis Fue como ya Toda mi autoestima De ayer Que tuve opción de intubar Y no pude Porque normalmente Se les da más prioridad A los R4 Y me dejaron hacerlo a mí Porque el tutor con el que estaba Era su paciente Y dijo Como es mi paciente Lo hace en mi resi Que yo por mí Eso es genial No lo pude hacer Y luego la punción tampoco Entonces Y luego me tocó trabajar En el primer turno Partimos a las 2 Para descansar De 2 a 5 y media Y de 5 y media a 9 Porque el fin de día Hasta las 9 Y bueno Se nos enrearon Venía gente Para hacer ingresos Para no sé qué Y luego nos vino un crítico Que era un ictus Y al final Era una clínica muy dudosa Se activó el protocolo ictus Mirad Una vergüenza Íbamos con el paciente Para activar el protocolo ictus Tienes que ir al neurólogo El médico de urgencia A la sala del TAC Con los radiólogos Que estaban avisados Y no estaban los técnicos Porque estaban fumando en la puerta Estuvieron esperando 15 minutos ¿Os creéis? Normal eso Es que me parece una vergüenza Una vergüenza Sinceramente Total que después Ya por fin Pues se hizo el tal No se vio claramente Que fuera un ictus Parecía que sí La clínica Pero no se veía Mucha penumbra Yo que sé Mi amigo tuvo muchísimas dudas Estuvieron mucho rato Bregando con este caso Al final Llamó a su adjunto Y le dijo que sí Que la fibrinolizara Y eso pues Requiere estar una hora En urgencia Y entonces nos tuvimos Que quedar una hora más Total Terminamos Lo que tenemos que hacer Literal a las 5 y media Que era la hora de acostarnos O sea que Cansado Yo no sabía Quien era Yo no sabía Quien era Allá es por la noche Fue una guardia No mala de ingreso Pero sí de cansancio Yo no sé De verdad Porque estoy tan cansada Y ya sonó a mi tostada Para comír Así que nada Me la voy a comer Hoy voy a un concierto De velitas de Málaga Que se llama El Candelight Porque vi Para mi cumpleaños Entré Bueno no sé por qué Me salía publicidad ¿Vale? Mira cómo lo tuve Está La de Frayers Me salía publicidad Todo el rato En Instagram De Candelight Que es como un concierto Con un cuarteto de cuerda Pues de diferentes cosas De ABBA De Coldplay Estaban bastante bien Entonces Pues vi que Justo el día de noviembre Bueno el día 3 había Como de Coldplay Pero como iba a estar Por ahí el día de mi cumpleaños Al final no lo cogí Y vi que el día de hoy Había como de bandas sonoras mágicas De canciones de Disney Y de Pixar Entonces cogí la entrada Y nada Mi plan va a salir hoy a eso Que era 8 y media Tengo tiempo de sombra Y ya está Supongo que cenaré fuera Tomaré algo fuera Y como estoy saliente el lunes Porque tuve guardia el sábado Pues todo maravilloso Y espectacular La verdad que me apetece El día de hoy Sobre todo porque Es de no hacer nada tranquilo Y porque el lunes no trabajo Que son maravillosos Me desayuno Estoy media arreglada Me faltan los labios Llevo como este top Palabra de honor La típica de cuero Llevo estos vaqueros de Zara Que tienen así como Un cierre así neumético Que son nuevos Y estos botines Que me compré año pasado En Oviedo Me gusta más El look sin chaqueta Pero bueno Es que hace fresqui No me gustan las colores Tan oscuras Y de negro no No soy muy fan Me gustan las colores negras Pero de negro entero Como que no me termina de gustar Me tengo que dar un toque en los labios Así que nada Que si es lo que le dir ded Ahoy No me gustan las colores negras Si tu cuchillo es mejor el mío Hola, ¿qué tal? Buenos días, no sabéis lo contenta que estoy Y lo chulo que estuvo ayer El espectáculo de Candlelight, lo de las velas Solo grabé un poquito, no se podía grabar Me dieron permiso en algunos momentos puntuales Y creo que es una experiencia súper chula No me paraba de salir en mi publicidad de Instagram Lo de Candlelight, Candlelight Y es que es como un... Una forma de que la música clásica siga viva Pero dándole un toque contemporáneo Para que, pues, no se pierda Obviamente, pues, vimos un cuarteto de cuerda Dos violones, un violonchelo Y una viola Brutal, o sea, qué bonito eran las bandas sonoras de Disney Con Pocahontas Me emocioné muchísimo, sonó la Sirenita Sonó el Rey León, sonó Mary Poppins Sonó la de Up, sonó la de Frozen Sonó la última de Piratas del Caribe Sonó la Bella y la Bestia Mulan también, o sea, la de Tu Reflejo Mira, me encantó O sea, es una experiencia súper bonita No era nada caro Y lo organiza Fiverr No es con la operación, por supuesto Es que me apunté Porque el día de mi cumpleaños También había como un tributo a Coldplay Lo que pasa es que al final Vi que había de bandas sonoras de Disney Yo soy muy fan Y entonces me apunté el día 10 Pero fue un autorregalo que me hice yo por mi cumple Brutal O sea, es precioso Una experiencia de una duración de una hora Se te pasa volando Es un ambiente muy bonito Y lo recomiendo un montón No solo está en Málaga Está en más ciudades La verdad, hay muchas más temáticas De bandas sonoras mágicas Tributos Coldplay Ava Muchas cosas Está súper chulo Y son en puntos emblemáticos de la ciudad De los decoran con velas Que no son de verdad Yo pensaba que sí Pero claro La verdad que si fueran de verdad Sería como too much En plan Wow Alguien que encienda todas esas velas Pero bueno Muy chulo, muy chulo Y luego para terminar Pues fui a comer a Terra Miña Como visteis un calchón Y una pizza Y nada Hoy estoy en mi día de saliente Que voy a dedicar a organizar un poco la casa A descansar Que mañana seguimos a tope Y bueno Me he despertado porque ha llegado mi pedido de huetaca Vamos a verlo A ver esta semana Que es lo que no ha llegado Le pedí pavo Para tostada Crema de tomate Yo creo que se me equivoco Porque eso no lo pedí Olla recao Mil hojas de calabacín Y atún Pingüine a la putanesca Venga de pollo La ambulancia que siempre suena en todos mis vídeos La crema de tomate A mí no me suena de nada Pero bueno Dorada Aquí me pedí una cookie de postre De esta para desayunar un día Pene a la boloñesa Y estas garbanzos a la riojana Es decir también que he intentado Que esto aguante lo máximo posible Llevan ya una semana Bueno en verdad más Les voy a cambiar el agua más Pero yo creo que ya esto no da mucho más de eso Bueno duchadita Acabo de secar el pelo Y me voy a ir a caminar A la playa Bueno como Y me voy a caminar a la playa Que me apetece un montón En este saliente tontorrón Quiero enseñar que me compré Estos vaqueros así Que eran como de cierre asimétrico Chulísimos Súper importante Que no leí Que de cinta Aunque ya lo tendría que haber Intuido Porque a los negros Siempre despintan Y mirad el bólico En el que me lo puse ayer Bueno el top Espero que esto salga Porque si no En fin Guardé la etiqueta Porque no me suelo fiar Y aunque la te utilizo alguna vez Si no me gusta No estoy contenta La suelo descambiar No se le pone problemas para Así que bueno No sé muy bien qué hacer Con los pantalones Porque son muy monos Pero no me No me gusta eso De que despinten Entonces no sé si al lavarlo Ya dejarán de despintar O qué Le preguntarán a mi madre Porque es la señora Que lo sabe todo en el mundo Y me aconsejará mejor Wow Buenos días Os hablo mientras me pongo las zapatillas Es que voy un poco tarde Hoy es martes Hoy voy a la planta Pero no voy a la planta Voy con el busca Que una cuerda mía Cuando están de guardia Bueno están Que están a la merced del busca Digamos Entonces nada Por ver un poco también La dinámica del busca Porque cosas se llaman Cardio en urgencia Aunque yo como la Como la visión De la parte de urgencia Ya sé más o menos Cuando Pero Me parece también Súper interesante Así que nada Eso va a ser mi mañana hoy Luego Voy a quedar con Una amiga mía Para seguramente Tomar un café O una merienda Y luego tengo mi baile Así que madre mía El día completito La verdad Que Nada Di mi paseo Compré mi fruta Que llené todo el frigo De frutita Que me hacía mucha falta Y ya está Me lo tomé Bastante de descanso Por eso apenas Me pasé por aquí Y pues nada Que tengo muchas ganas De ver que tal Se desenvuelve El día de hoy Y He desayunado en casa Aunque siempre que voy a la planta Desayuno con ellos Pero bueno Lo que no me tomo es café Así me lo tomo con ellos Pero desayunar ya Porque tenía un tomate triturado Y no quería que se me pusiera malo Así que Ya está Estoy saliendo ya Del hospital Como dije ayer O iba con el busca De cardiología Pero Como no han llamado Toda la mañana Para nada Hemos estado Donde rotaba A mi compañera Que estaba en el busca Que era en eco Parte negativa No han llamado nada Así que no he visto nada Del busca Parte positiva Estaba en eco Y he visto Algún ete Es decir Eco transesofágica Que la meten Por vía oral Y a través del esófago Se ven las cavidades Del corazón Mejor que Transográfica Que por Con el eco normal Así que bueno Y la verdad Me he aburrido mucho Porque mi actitud Ha sido muy pasiva Es verdad que Me han estado explicando Muchas cosas Pero es tan compleja Que Para mi esto es Otro mundo Así que bueno Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Y perdí mi tarjeta Identificativa El otro día De guardia Se había roto Un poquito Pues ya se ve Que en algún tiro No lo que sea Se terminó de romper Y la perdí No está en objetos Perdidos No sé qué habrá pasado Con esa tarjeta Y pedí que me hagan Que me hicieran otra Pero no me la hacen Y cada vez que entro Al hospital Me dicen ¿Tu identificación? Y yo ¿Cómo os digo? Que la he perdido Y no me hacen La tarjeta todavía Y así estamos Pero bueno Ya está Me he vuelto a pasar Por jefatura de celadores Como para recordarlo Ya va siendo hora De que cambie este bolso Porque es como Súper bien al niego Y estamos a mitad de noviembre Y ya está Y la foto De los celadores Podía haberla cambiado O sea, la de mi tarjeta Pues he puesto la misma Que me puse en su día La de cuando me gradué En medicina Porque no hay ninguna foto Que me vea alguien Como para cambiarla Aprovecho y he comprado Intergente para lavadura Comidita dorada Con salsa marinera Mira Qué pinta tiene Madre mía Y cómo se nota Ya que el día hace más frío Porque puse el celador Hace dos días Y los baqueros Todavía están como húmedos Así que bueno Voy a comer Descansar un poco Voy a intentar dormir un poco Seguramente no puedo Porque nunca puedo Y luego he quedado Con mi amiga En teatinos Que han abierto Otra chisquería Y allí iremos A merendar Un poquito Así que quería comer algo Pero no muy contundente Y esto era Perfecto Así que así Descanso un poco La verdad que el día de hoy Siento que no he hecho nada No he aprovechado nada Porque me he sentido Como súper perdida En la mañana de hoy Pero bueno Bueno Me he echado una siestita Y pasadilla Por eso No soy yo Muy de siesta He tenido Pasadilla Y creo que me he levantado Peor De De como estaba Descansada Y todo Así que A la vez Me he pedido un té macha Que me encanta Estoy intentando Quitarme un poco Del café Y ya no tomo Tanto como antes La verdad Y un trocito De tarta de queso Sí señor Aunque bueno A lo mejor Pruebo otra cosa distinta Que un trozo de tarta Igual es mucho Puede ser Voy a sacar también Sopa Para cenar Sopa congelada De mamá Que siempre viene bien Para cenar Antes de De misma bailar Que es como más ligerito Sí Meriendo abundante Cuando llegas de estar con mi amiga Tomando un cafecito Y las cachetas estas Si no soy dulcera No las pidáis Porque Me he dejado Me he tenido que dejar Casi todo lo de dentro Me parecía tan empadagoso O sea Tenía ganas de dulce Pero no de ese dulce Y es que No había las tartas de queso Que yo quería En fin Que este de dulce está aquí Vamos Que si no soy muy goloso Yo no me cubriría Esa gateta de la chisquería Acabo de llegar Me he cambiado Como para irlo al baile Aunque todavía falta un montón Y me estoy preparando El desayuno de mañana Que hace un bizcochito fit Que hacía muchísimo Literal Que no me lo hacía Tenía un plátano súper maduro Los ingredientes Aunque lo tenía puesto en mi Instagram Era plátano maduro Huevo Y Y nada Y una cucharada De cacao en polvo De este desgrasado Al 90% Del Mercadona Y lo meto En el micro En las 3 minutos Y ya está listo Para mañana Cena Pre Baile Sopita Ya estoy de vuelta De mi clase No sabéis En mitad de la clase Ha saltado Una alerta De estos todos los móviles De que hay alerta roja Mañana en Málaga Y que no se salga a la calle Y tal Y yo tengo guardia Tengo que ir Y claro A las 3 de la tarde Pero bueno A rotar por la mañana Pues no voy a ir Porque la verdad Que me pilla En la otra punta de Málaga Y me da miedo Que luego no pueda Ir al puesto de trabajo Y si de verdad Pasar algo Yo necesito estar En la guardia Así que bueno Ya está Estoy tranquila Porque vivo en un cuarto La gente Hace una mitad de la clase En la mitad Se han ido súper asustadas Pues nada No sé Me quedo un poco Con el cuerpo cortado Me asumo por la ventana No hay nubes Y pienso De verdad Va a ponerse a través De esa forma En fin Así que Seguiremos pendientes Tengo el cuerpo cortado De verdad Os lo digo Duchada Y me he hecho Maíz, atún Y huevo duro Porque me ha dado hambre Evidentemente Al salir de bailar Porque con la sopa En el cuerpo solo Aunque merendara Aunque merendara Las galletas esas Del diablo Que Dios mío No me gusta Recordadme que no vuelvo A comer ninguna más Nunca más en la vida Que un pancho de galletas Pero bueno Sigo teniendo hambre Voy a por agua Buenos días No suelo dormir Está tan tarde Pero son las once Y me acabo de despertar Porque acabo de subir La presión La verdad Que está lloviendo No hay ni un alma En la calle O sea Ni un alma Y claro No han pasado coches Ni ambulancias Por mi avenida Que normalmente Pasan un montón Y por eso No me he despertado Es fuerte Y Nada Pues aprovechar El resto de mañana No he ido Porque el sitio Que me tocaba rotar Estaba muy lejos Y por lo que os comenté Allá Si empezaba a llover Y luego no podía ir La guardia tenía que estar Si o si Y como vivo cerca Del hospital Pues prefería quedarme Por aquí En fin De verdad Que no os puedo enseñar A la calle Pero es que estoy viendo Y Está vacía Ni un alma Corina Esta cafetera Que me regalaron Es tan bonita Y es tan Aunque se ve más sucia En el móvil De lo que realmente Creo que está Hace tan rápido El café Me desayuno La tacita Y el bizcochito Fit Que me hice ayer Bueno Voy a aprovechar Para grabar Algunos reels Ya que no suelo estar Tener las mañanas Libres y tal Estoy con mi velita Que soy la loca De las velas Con salsa de fondo Guau Guadaleguera Y me escriben Que ya está Mi tarjeta De identificación Disponible Y yo Claro Ahora no puedo ir Así que nada Cuando entre a la guardia A ver si estuviera abierto Creo que no Porque cierra las dos Así que nada Sin tarjetita Me quedé Hasta La puedo recoger Mañana desaliente Guau Bueno Aprovechando El diluvio universal Estoy comprando Dos entradas Que voy a subir A ver a mi hermana En el puente De diciembre a Madrid Y voy a comprar Para la naturaleza Encendida Que es como un sitio Que recomiendan un montón Y que siempre se queda Sin entradas Así que Vamos a ir el día 6 En el área de las 6 y media Bueno Vestida para la guardia Me voy a poner botas de agua Y voy a comer también Es una lasaña De mi mami Berenjena Y madre de dios Porque hay gente Que ha ido al hospital Había agua Que llegaba hasta la rodilla En algunas zonas Hay sitios Que se están inundando El hospital clínico Que está como En una zona de equilibrio En fin Hoy la guardia va a ser tranquila Porque dudo que nadie Salga de casa Yo es que me aso Por la ventana Y no hay nadie Coches los mínimos Y relámpagos Truenos En fin Se está devorando un poco Espero que haya suerte Y no hayan ni heridos Ni muchos daños Ni nada Así que Tengo que llevarle A una amiga mía Baraguitas Y calcetines Porque Se ha puesto perdida Llegando al hospital Bueno Aquí está Me voy Ahí está Ahora el agitráfico Que suelaba Y no hay ni perdi Ya sí Ya tengo mi identificación Nueva De momento todo es muy tranquilo Todos mis pacientes Están ingresados Y solo tengo uno Con una crisis hipertensiva Y la puerta de urgencia Está bastante tranquila Así que poca posibilidad También de que nos pasen Muchos más Ha dejado de llover Y a ver Hay otra alerta Para más tarde Son las 6 Sobre esta hora Y a las 9 Ponía que llovió otra vez Estaremos pendientes Pero de momento todo bien Mejor mínimo Pues nos ponen de comer En esto Para llevar Que no entendemos por qué Pero es que Es ridícula la cantidad Esto se supone Que es un primero Y creo que hay dos brócolis Pues nada A comer Entonces el mío El otro Muy buenos días Son El año y medio No sé ni por dónde empezar Bueno Acabo de poner una lavadura De blanco De verdad No sé ni por dónde empezar La guardia de ayer Por la tarde Fue muy tranquila Con lo de la dana Una vergüenza Las comidas Que nos sirvieron No sé Es como que Es verdad Que se vieron desbordados Para atendernos Porque a mí Se tuvo que quedar Mucha gente Que yo comí en casa Y no había comida Pero nos pusieron Súper poco En vez de en platos En sitios Para En cosas para llevar No sé De verdad Yo me quedé Vamos Después de la guardia Que tuvimos Con un hambre Que bueno Hasta las máquinas Que venden Guarrerías Agotadas Porque la gente Sacaba la comida De ahí Pero bueno En fin Tuvimos Luego partimos Y claro Estábamos 4 R3 Y un R4 Pero el R4 No pudo venir Porque la zona De su casa Estaba inundada Y no pudo venir Para acá Entonces De la policlínica De la puerta De urgencia Se sacó Un R2 Para que se viniera Con nosotros Y claro A mí me tocó En el primer turno Y en el primer turno Porque suele haber Más movimiento Más ingreso Y tal Se suele quedar Siempre el pequeño Si hay pequeños Porque Pues suele haber Como menos crítico Y a veces Pues Las juntas Se quedan Más tiempo Despiertos Y es mejor Total Que me tocó En el primero Con otra compañera Y la R2 Hasta las 4 y cuarto No pararon De venir Gente Un montón de gente Muy mala Muy mala Muy mala Tuvimos Una señora ¿Vale? Que pasaba De la puerta De urgencia A observación Porque no mejoraba Con su disnea A pesar de ponerse En los inhaladores Pero No se le había podido Hacer una radiografía Porque estaba muy disneca Y no se la podían Llevar a hacerla Total Que ya olía A chamusquina Y era oncológica Total Que cuando Nos atraen a críticos Para intentar estabilizarla Ella tenía una Fibrilación auricular Paroxística Esto significa Que No siempre la tienen Que va y viene Y la gente mayor Cuando se desestabiliza Por algo Por una infección Por lo que sea Pues la FA Se suele Suele ponerse Se suele activar Y En este caso Pues se le había puesto Muy rápido Estaba a 170 180 200 Llegó a ponerse En el crítico Y se estaba hipotensando Saturaciones de 90 Estaba muy mala Muy taquipnéico Utilizando musculatura abdominal Y al hacer la placa Se ve un derrame Izquierdo Masivo Que era lo que estaba Comprometiendo En la vía aérea Entonces tú te pones A repasar ABCDE Y claro Por veto Que había aérea Que sería Solucionar el problema Del pulmón Pero en una paciente Que estaba anticagulada Como le pones un turbo Para drenar Que a lo mejor Le causan más sangrado Y a la vez Estaba inestable Modinámicamente De la ritmia Entonces yo ya ahí Me confundí Estábamos solas Pues tuvimos que despertar A los ajuntos Evidentemente Y se procedimos A cardiovertir A la paciente Que mejoró tensiones Hicimos hasta 3 Cardioversiones Evidentemente Previo consentimiento Que revirtió tensiones Pero seguía súper rápida En fin Ya era una situación Que tuvimos que hablar Con los familiares De Es que no podemos Hacer nada más Y No podíamos drenar El El Emotora Probablemente Para el neoplásico No se frenaba La arritmia Y pues Le tuvimos que poner Una vipa Que toleraba muy mal La paciente Una situación De verdad Tan O sea La tarde tan tranquila Y los pacientes Que viven después Tan malos Todo No paramos Hasta las 4 y cuarto Y estoy agotada De verdad Os lo digo Agotadísima Fue Una guardia Tremenda Menos más Que no tengo Hasta dentro De una semana Y pico Ya de nuevo Porque yo No O sea No doy más de mí Os lo juro No doy